El pasado mes de junio la glorieta Rodríguez Magro sufrió un accidente de tráfico. Desde entonces este equipo de gobierno ha reclamado al seguro los daños económicos por esta parte. Y desde el área de obras y servicios hemos venido trabajando en un proyecto que con el contrato que tenemos de mantenimiento de vías públicas vamos a ejecutar junto al escultor que lo realizó para que en breves podamos tener, ya estamos redactando la memoria del proyecto, para que en breves pueda ejecutarse la reparación del mismo y el monumento que se realizó en su memoria pueda volver a estar como estaba en el estado original.